Bien chicos, vamos a comenzar la clase. Bienvenidos los chicos del primer cuatrimestre, no me conocen, yo soy la profesora Marina Montenegro, soy de la materia prácticas profesionalizantes 1. Bien, ¿en qué consiste la materia? Bueno, ustedes son del primer cuatrimestre y van a tener tres módulos con actividades, ¿sí? Las actividades tienen que presentarlas abajo de la actividad, dice por ejemplo dos semanas para realizarla o quince días, ¿sí? Ustedes tienen que presentarme esa actividad en el lapso de ese tiempo, porque después se habilita la segunda actividad. Cada módulo tiene dos actividades, ¿sí? Y la mayoría del caso van a tener dos semanas para realizar cada actividad de esa. Yo tengo que tener las dos actividades presentadas a finales del mes, ¿sí? Por ejemplo ahora a fines de septiembre tengo que tener las dos actividades ya presentadas. No me lo pueden presentar después del 30 de septiembre. Profe, tengo una duda. Sí. A nosotros nos aparece una actividad que es justamente que yo ya subí, digamos, porque eran las cinco fotos tomadas de los distintos armazones con sus partes. Sí. Y explicar cada una de ellas, ¿pero no tenía otra consignada? ¿Sólo una? ¿O hay otra? No, no, solamente una consignada tiene esa actividad. La otra actividad se habilita después de dos semanas de presentada, o sea, de que publiqué yo la primera actividad, ¿sí? Ok. O sea que todavía no está habilitada la segunda actividad, ya calculo que en una semana se va a habilitar la segunda actividad para que realicen, ¿sí? Ah, listo, listo. No, como usted dijo que eran dos consignas por unidad, pensé que me faltaba una en esta unidad, pero esa es solo una, entonces... Claro, es... En cada módulo tiene dos actividades, ¿sí? Una actividad se habilita al principio del módulo y la otra actividad se va a habilitar a mediados del mes, ¿sí? Yo a fines de mes tengo que tener presentadas ya las... Tienen que tener ustedes presentadas las dos actividades. Si ustedes tienen algún inconveniente de presentar la actividad, por ejemplo, no sé, algún problema que no pudieron realizarla, me tienen que avisar antes de que termine el mes para que yo les dé un lapso de unos días para que la puedan presentar, ¿sí? Bien. ¿Pero si a mí me aparece la actividad, pero no me dice hasta cuándo la tengo que subir? No, 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 no. Disculpe, ¿quién estaba hablando? Hola, Andrea. Andrea, sí, ¿cuál es el problema? Es que se escucha con mucha interferencia. Que me aparece la actividad, pero no la fecha de cierre. Claro, abajo de la actividad te dice, hay, digamos, una parte que dice tienes para presentarla en el lapso de dos semanas. Cujito, cuando ingresas en la actividad, en la parte de abajo dice eso, ¿sí? Bien. Ustedes tienen que presentar todas las actividades de los módulos para poder, digamos, regularizar la materia. Es obligatorio que ustedes presenten las actividades. ¿Sí? Esto se hizo, estaban exigiendo ahora eso porque antes algunos alumnos nos presentaban las actividades y directamente iban a rendir el examen. Bueno, ahora se está exigiendo de que sí o sí tienen que presentar todas las actividades. ¿Sí? Bueno. Otra cosa que les iba a plantear, nosotros tenemos chicos del primer cuatrimestre y del segundo cuatrimestre. Esta es una clase de consulta, ¿sí? Ustedes, esta clase, ustedes se van a sacar todas las dudas que tengan de los módulos y de las actividades. ¿Sí? Lo que iba a plantear a los chicos del segundo cuatrimestre, si quieren, poder separar las clases para que, por ejemplo, si me hacen preguntas del primer cuatrimestre, los chicos del segundo no lo estén viendo de nuevo a todos, digamos, a todos los módulos del primer cuatrimestre. Igual que los chicos del primer cuatrimestre no estén viendo algo que todavía no vieron, ¿sí? Lo que le iba a plantear, o sea, podemos separar las clases, puede ser, como tenemos dos clases en el mes, en la primera semana, digamos, en la primera clase podemos hacer primer cuatrimestre y en la segunda clase, segundo cuatrimestre, o como son 40 minutos, podemos dividir 20 minutos para el primer cuatrimestre y 20 minutos para el segundo. Como ustedes decían, ¿sí? No hay problema, ¿sí? No sé cómo les gustaría a ustedes, una clase para el primer cuatrimestre y otra clase para el segundo, o dividir el horario, o están todos juntos. Podríamos dividir el horario, profe, por más que yo me lleve el primer cuatrimestre, está complicado. Yo todavía no subí el práctico porque mucho no entiendo cómo armar la receta. Bueno, Adriana plantea eso, que podemos dividir los horarios, 20 minutos el primer cuatrimestre y 20 minutos el segundo cuatrimestre. ¿Están de acuerdo? Señor Bajú, me parece que sí, para que los chicos del primer cuatrimestre se puedan sacar bien sus dudas y que tengan su tiempo de poder preguntar lo que sería lo más correcto tanto para ellos como para nosotros. Claro, nosotros somos el primer cuatrimestre y andamos por ahí un poco confusos, quizá en algunas cuestiones que ya los de segundo ya lo tienen ya asimilado, sería mejor dividir. Perfecto. Para evitar confusiones. Bien, sí, para que también, para que ustedes no estén viendo, digamos, el segundo cuatrimestre no estén viendo de nuevo lo que ya vieron en el cuatrimestre anterior, vamos a dividir así entonces, como la clase empieza a las 8, va a ser de 8 a 8 y 20 primer cuatrimestre y de 8 y 20 a 8 y 40 segundo cuatrimestre, ¿sí? O sea, los chicos del segundo cuatrimestre se van a conectar a las 8 y 20. 8 y 20 entran. 8 y 20 van a entrar en la próxima clase. Si quieren ver de nuevo, digamos, el primer cuatrimestre, como Adriana capaz que quiere repasar, digamos, el primer cuatrimestre, se puede conectar toda clase, no hay problema, ¿sí? No, profe, no sé qué me pasó en la prueba, que bueno, problemas personales me blanqueé. No hay problema. Por eso es que la voy a rendir directamente ya en diciembre. Y bueno, era la materia que mejor la entendía y no sé qué me pasó. Bueno, no hay problema, Adriana. Cualquier duda que tengas del primer cuatrimestre lo puedes realizar, ¿sí? Sí, es como yo le hice la consulta en qué fallé, porque igual usted me contestó privado porque yo le mandé por privado, y sí, la verdad que soy yo, el problema era mío, me blanqueé mal. No supe interpretar las consignas, son cosas que encima la veía y cuando entregó la nota casi me desmayo, ¿no? Dos días en cama me tuvo, profe. Bueno, chicas, entonces vamos a hacer así. Los chicos del segundo cuatrimestre, si tienen contacto con los compañeros, si le pueden avisar que el segundo cuatrimestre va a empezar a las 8 y 20, ¿sí? Igual yo voy a avisar por el foro para que ustedes sepan. Bien, vamos a empezar a hablar... Profesor, una consultita. Sí. Las clases que las da una vez por mes en el instituto, ¿sería primer y segundo cuatrimestre pueden concurrir o los divide? No, no, las clases presenciales, a eso también he estado por comentar, las de los chicos del primer cuatrimestre, van a tener una vez por mes clases presenciales, donde, digamos, les voy a explicar el tema de las herramientas, los instrumentos, cómo se arma el anteojo, todas esas cosas, ¿sí? Eso van a concurrir los dos cuatrimestres juntos. Obviamente no es obligatorio. Ahí se te hablan. Sí, no es obligatorio. Es para los chicos que puedan venir. Sería muy bueno que vengan todos, porque acá se sacan las dudas. Una cosa es leer la teoría y otra cosa es ponerlo en práctica, ¿sí? Así que van a estar los dos cuatrimestres juntos en la clase presencial. Ahí ya me organizo yo, si los divido a cada uno, o sea, si divido en el mismo curso para explicarles cosas diferentes. ¿Corre falta? No. O sea, a mí me queda re contramano, yo no vivo ni cerca de la provincia. Claro, no, no, no es obligatorio. Las clases por Zoom y las clases presenciales no son obligatorias. Ah, dale, dale. No son obligatorias. Bien. ¿Otra consulta, chicas? Bien. Bueno, ya estuvieron viendo los módulos y las actividades. ¿Tienen alguna consulta de las actividades que están realizando? Esta clase la vamos a hacer así juntas, ya la próxima clase vamos a separar los cuatrimestres, ¿sí? Así que, bueno. ¿Tienen alguna consulta de las actividades que están realizando? No, por ahora yo no. Profe, yo la receta la mandé, pero la hice manuscrita, ¿no? No, no la hice en Word o ninguno de los otros medios de... Bien, no, no hay problema, Adriana. El trabajo práctico lo pueden presentar así. Escribirlo en una hoja, sacarle fotos a Romanela. Pensaba que era Adriana. Bien. Pueden sacarle fotos, subirme las fotos del trabajo práctico, hacer el Word, hacerlo en cualquier archivo, ¿sí? No hay problema. La cosa es que te he presentado y que esté bien, obviamente, el trabajo práctico. Sí, pero no hay problema que saquen fotos, ¿sí? El tema de la receta. Ahora sí soy yo, Adriana. El tema de la receta. Sería que va el nombre del paciente, la edad del paciente, se puede interpretar que puede usar de lejos y de cerca, y la medición es lo que ahí yo no entiendo. Tienes que inventar, ¿sí? Las graduaciones, todo tienes que inventar el nombre, la información, el nombre del médico. O sea, vos vas a inventar el nombre del médico, la firma, todo, ¿sí? Todo es inventado. Puedes poner cualquier graduación, siempre y cuando estén los datos que tienen que figurar en una receta, y las abreviaturas, ¿sí? El nombre del paciente, perdón, la edad del paciente en realidad no se pone en una... Sí. Acá por lo menos es que ponen. Algunos sí, Loret. Algunos sí. Depende qué tipo de receta sea, por ejemplo, si es para un multifocal, si es para un ocupacional, o cosas así, sí te ponen la edad porque depende de eso, es la desflación que se le va a poner en la receta. En los niños también ponen la edad por el tema de que sea timatismo, deformación de córnea, o miopía, o ambos. O también la obra social, que te pide todos los datos, por ejemplo, Pami te pide todo. Todo, así que en eso varía. No te va a quedar olvidado alguno, ¿no? Pero en esto no. No te va a quedar olvidado alguno. Yo trabajo con una oftalmóloga, por eso soy la secretaria, entonces nunca le ponemos la edad. Sí, es depende del oftalmólogo. Hay algunos oftalmólogos que ponen hasta qué cristal le van a realizar el antirreflejo. Le tienen que poner, sí, la conseja. Hay uno que acá pone, que la verdad que en la receta si la tuviera acá le costaría, dice mineral fino, mineral fino fotocromático, con tratamiento de antirreflejo. O sea, todo eso así, y vos decís, pero esto ya no viene con esto. Y en gradaciones súper bajitas, en un 0.25, en un 0.75, que voy a decir. Que de la cual por hoy un armazón, un clipón, lo salva. Exactamente. Es depende del oftalmólogo. Hay algunos oftalmólogos que dicen, como dice Karina, que te pone que el cristal sea así, que el armazón sea de acetato, que sea de metal, te pone un montón de cosas que no es necesario. Por ahí no va. Sí, que en realidad no es algo que les competa a ellos, en realidad. Exactamente. Tal cual, porque por ahí tienen el tabique finito, no les podés poner un armazón de acetato. Tal cual, es algo que no les compete a ellos. Pero bueno, en este caso, si vos recibís una orden así, bueno. Es la pelea siempre de los oftalmólogos con los ópticos. Ellos se meten en nuestro trabajo y ellos piensan que nosotros nos metemos en el trabajo de ellos. Y no. Por eso también, mucha receta nos complica la existencia. Yo a lo que iba a la profe, que yo no entiendo el ejemplo del diagrama que usted nos manda acá como receta, usted nos pone esférico más 50, ¿qué implica el paréntesis, profe? Es la primera vez que yo veo que... Es paréntesis. Los paréntesis en la receta. Es combinado. Combinado, claro. Por ejemplo, que combina un esférico con un cilíndrico. Cuando está combinado un esférico con un cilíndrico, en el medio aparecen los paréntesis, que significa combinado. Ah, bien. Yo nunca vi una receta así, por eso le digo que trabajé en óptica y generalmente lo manda en esférico, más tanto cilíndrico, tanto en cierto grado. Claro. Pasa que no lo ponen normalmente, pero cuando te pones a averiguar, sí. Ah, bien. Sería que el paréntesis significa combinado. Combinado, sí. Igual en la parte del módulo, en el módulo, en la parte de las abreviaturas, aparece el significado de los paréntesis y todo, ¿sí? Sí, por eso estaba viendo, pero igual yo no entendía, decía, pero si ya se nota que es combinado, ¿por qué tenemos? Por eso es que yo no lo había hecho al trabajo hasta consultarlo, porque si no me iba a pasar como la otra vez de volver a sacar el práctico y volverlo a hacer. Claro. Y era que me quería sacar sobre todo esa duda, porque es la primera vez que lo veo, y por más que yo leía el módulo, lo leía, decía, pero está bien, es combinado, se supone que ya está, porque tiene ambas partes, que es esférico y cilíndrico. Claro. Sí, como dije anteriormente, depende del oftalmólogo, algunos escriben así, algunos, en vez de poner esférico y cilíndrico, ponen una ecuación, una fórmula bicilíndrica, o lo ponen al revés, al cilíndrico primero, después el esférico. Exactamente. Los oculistas mayores tienen esa metodología. Sí, la adición más dos. Entonces uno queda... Bien, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes tienen que hacer la receta, y ponerla más, o sea, la mayor parte de abreviaturas, la mayor parte de datos, porque una receta puede venir solamente con el nombre, la graduación, y la firma del médico, y ya está, es una receta, ¿sí? Igual se lo puede realizar, pero mientras más completa esté, es mejor, ¿sí? Para este ejemplo... La mayoría no toman los centros, y esas cosas no las toman, te mandan que vos midas los centros, que la distancia interpupilar, todo eso lo mandan para que lo hagas vos, no lo tienen. Ya veo que te midan los centros. Sí, es un lugar a que llegue una receta, porque generalmente llega con mediciones, todo, cuando el paciente tiene un ojo más débil que el otro, ahí es como que te pide que sí, le tomé a distancia no sé cuánto, porque me pasó con receta. Sí, cuando tiene una persona que tiene un ojo más débil que el otro, ahí es como que la diferencia, sí. Sí, 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 la mayoría dice centros a medir, todo eso, sí, sí, por eso no lo quise mandar, profe, porque me quería sacar bien las dudas de cómo era más o menos, Bueno, si tenía que ser una completa completa, más o menos de lo que yo más o menos vi, o algo simple. Bien, sí, mientras más completa es mejor. Bien, gracias profe. Sin falta el pinde, le subo el trabajo. Bueno, no hay problema Adriana. ¿Otra consulta, chicas? ¿Los chicos del primer cuatrimestre tienen alguna pregunta? ¿Se entendió la actividad todo? Sí, profe, por ahora sí, de mi parte va todo bien. Perfecto. Sí, solo... Yo lo revisé, igual yo traté de buscar cinco imágenes totalmente diferentes, tanto metálico como de silo, y ahí especificé hasta en las plaquetas, hay unos que no tienen ni portaplaquetas ni plaquetas, sino que tienen otro tipo de plaquetita, que en este momento no me acuerdo el nombre porque averigüé todo, digamos, pero... Y lo subía, pero no sé si por ahí le faltó algo, pero seguí las consignas. Está bien, sí. En la devolución, en estos días ya estará llegando la devolución de la primera actividad, ¿sí? ¿Sí? Bien. Como digo... No tenía la duda del formato, pero bueno, ya dijeron que puede ser la foto, lo podemos hacer manual, o podemos hacer la foto y con Word hacerle lechitas y ir marcando las partes. Sí, se puede hacer así, se puede pegar las fotos, como ustedes quieran. La cosa es que esté la actividad realizada y esté completa, ¿sí? Si tienen algún error, yo les voy a avisar. De frente, el anteojo, el armazón, o sea, de frente, de atrás, del costado, para poder marcarle las partes. Sí, que se vea la mayoría de las partes que tiene el armazón. Yo sí me di cuenta ahora, digamos, que estaba leyendo también el material, casi los armazones no vienen más con remache, vienen todos con tornillos. Sí. Que también lo había leído en la teoría, digamos, pero igual me puse a buscar alguno que tenga remache, pero no conseguí ninguno que tenga remache. No hay problema, Yamila. Sí, no, yo no se están utilizando los armazones así con remache. La mayoría ya tienen tornillos y todo, ¿sí? Y hay otros que vienen con un tornillo largo y que vienen con otro tubito que va dentro de ese tornillo. Son medio, sobre todo en las partillas de 180 grados. Sí. Y con un tipo bolillita adentro, entonces salto la bolillita y chau, no te sirve. Ah, no, no lo he visto todavía. Después está el otro que te queda 360, que es como si fuera una pelotita donde va el tornillo y la patilla, la podés dar vuelta. Exactamente. Y eso se rompe y chau, no hay arreglo. Sí. Bueno, por lo menos acá no hay todavía, así que seguro en algún momento lo voy a... Esos son modelos, o sea, viejos. Los de ahora es distinta la bizarra, pero... Ah, claro. Sí, vienen diferentes armazones con diferentes tipos de flex, ¿sí? Tenemos el flex común, de 15 grados, de 45, de 180 grados, un montón de flex. Y hay uno que también se abre para arriba y abajo las patillas. O sea, la abrí 180 grados y después para arriba y para abajo también. Si no me equivoco, creo que se llama 360 grados. 360. Sí, flex 360 grados, sí. Hay un montón, sí. Bien, ya queda poquito tiempo de la clase. Los módulos son muy cortitos, como le digo siempre a los chicos del segundo cuatrimestre. Todos los módulos son módulos cortitos y todo es importante. ¿Sí? Así que, bueno, cualquier consulta que tengan lo pueden escribir en el foro, o mandarme un mensaje privado, o anotarlo para preguntarlo en la clase de Zoom. ¿Sí? La próxima clase va a ser el miércoles que viene, a las 8 para los chicos del primer cuatrimestre, 8 y 20 para los chicos del segundo cuatrimestre. Y ahí ya vamos a ver el módulo y vamos a explicar más o menos qué es lo más importante del módulo y explicar el contenido, ¿sí? Y si ustedes tienen dudas también para sacarse las dudas. Profe, ¿los cursos lo van a seguir haciendo los viernes para que lleguemos? Sí. Las clases presenciales hasta el momento van a seguir siendo los últimos viernes del mes. Creo, si no me equivoco, es el 30 de septiembre la clase de este mes. Sí, el 30 de septiembre. Viernes. Profe, ¿y las explicaciones que ustedes dan a esas clases presenciales? ¿Nosotros no tenemos una manera de verlos a través de algún video o algo? No, las clases no están, digamos, grabadas, pero yo explico todo lo que está en el módulo. Por ejemplo, tenemos un módulo que habla del frontofocómetro y cómo funciona. Y yo en las clases le explico cómo funciona, pero ustedes lo manejan al front. O sea, es una cosa diferente leerlo que manejarlo, que ponerlo en práctica. En práctica. En un módulo del segundo cuatrimestre le enseño el armado de anteojo. Una cosa es leerlo y ver las partes y otra cosa es hacerlo al procedimiento, ¿sí? Profe, ¿y en algún momento habrá alguna posibilidad como de juntar varias de esas clases prácticas para que podamos ir los que estamos al interior? Yo en mi caso vivo en Chubut, y la verdad que se me complica bastante. Y digo, como alguna clase de todas juntas, y más la práctica. ¿Hay momentos que os puede plantear eso al instituto? Sí, pero... ¿De juntar varias clases? Claro, no, porque ya sería, digamos... Sí, ya sería algo ya fuera de horario. Porque juntar todas las clases ya sería ver todos los módulos, todo, y ya es algo muy tedioso, muy extenso, ¿sí? Porque la idea es, digamos, hacer una clase por módulo. Una clase por módulo para ponerlo en práctica ese módulo. ¿Sí? Está bien, sí, sí, yo lo pregunto, yo sabía cómo era el cursado. Claro. Sí, sí. No, solamente es, digamos, una clase por mes. Esa sería. Bien. Gracias. Bien. Bueno, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta antes de que se termine la clase? No. Bueno. No. Bien. Qué bueno es tener alumnos así que no tienen dudas, que entienden todo. Es que estaba clara, estaba, no, las cosas estaban claras y estaba, no estaba tan complicado. Profe, ¿ahora esta semana sube ya el otro, el otro trabajo? Sí, en la semana que viene ya subiría la otra actividad. En la otra semana. Oh. Es que por lo general, en el mes, está dividido, digamos, en dos semanas una actividad y dos semanas en la otra. Ahora empezó antes del mes, digamos, creo que en los últimos días de agosto. Empezó las clases. Pero sí, la semana que viene ya se habilita la segunda actividad. ¿Y ahora no es nada? ¿Puedo presentarlo mañana al práctico? ¿Tengo tiempo para presentarlo mañana al práctico? Sí, no hay problema. Sí, no hay problema, chicos. Sí o sí, los dos prácticos a fin de mes. Eso es lo importante. ¿Sí? Bien, bien, porque como yo tenía esa duda, no lo hice, no lo subí. Y bueno, ahora ya lo armaría. Ahora, si puedo, lo armo ahora a la noche y ya lo subo. Si no, mañana seguro. Sí, no hay problema. Romy Salinas, tú le consultas lo mismo que le consulté yo por las clases presenciales. Ah, bien. Antes de corte. Sí, sí, Romy, Romy Salinas. No son obligatorias las clases presenciales, ni tampoco las clases por Zoom. Lo que es obligatorio son la presentación de trabajos prácticos, de las actividades. Pero las clases no son obligatorias. Porque hay muchos chicos que trabajan en este horario. Pero es bueno que las veamos. Sí, es bueno porque se pueden sacar las dudas. Bien. Hay muchos chicos que trabajan, que están trabajando en este horario y no pueden, digamos, estar conectados. Así que no, no son obligatorias las clases. Así que no se preocupen, ¿sí? Bueno, chicas, entonces nos estamos viendo ya la próxima semana. Si pueden avisar a sus compañeros. De que el primer cuatrimestre es a las 8 y el segundo es a las 8 y 20, ¿sí? Igual yo les aviso por el foro, pero no muchos entran en el foro. Hay algunos chicos que no ingresan y no pueden ver los mensajes. Es que como remodelaron las pages, hicieron varios cambios. Es como que no cargaban tampoco los trabajos prácticos. Aparecían solamente los módulos y no las actividades. O aparecían puestas en otro lado como asuntos. Entonces fue como cuando la vimos a la plataforma, cuando estaba de vuelta, era... Era diferente. No podíamos encontrar las cosas, ¿sí? Claro. No terminaba de agarrarle la mano a la anterior y me cambia, tío. Salen un poco. Que sí, más o menos. La verdad es que desconozco del tema porque a mí me parece igual, digamos, en la parte del profesor me parece igual que como estaba el primer cuatrimestre. Así que no, no sé. No sabía que estaba diferente. Por ahí salían actividades que ya la habíamos hecho. O que no correspondían. Exactamente. Pero si ya no hicimos ese práctico, ya que hay que volverlo a hacer. Era como que no entendíamos. Y en el grupo, nosotros nos íbamos ayudando para ver cómo entender la plataforma. Y ayer nos explicó un poco el profe, creo que el que está trabajando en la administración, el profe de física, nos explicó cómo hacer el tema de la plataforma, porque nosotros quedamos en, nos costó y otra, que la página muy seguido se está cayendo. Y sobre todo en el tema de los exámenes, fue un, no fue. La verdad que sí, fue una desesperación porque se caía cada rato, sí. Se caía la página, pero el tiempo seguía corriendo. Y cuando se volvió a habilitar la página, ya nos quedaban 5, 5, 10 minutos para responder, que era imposible. Sí, ahora, digamos, estaban haciendo modificaciones en la plataforma por el tema EF, para que funcione mejor y todas esas cosas. Sí, a veces en medio del examen se nos cortaba la página. Nos queríamos morir porque no sabíamos, llamábamos, no nos atendíamos, mandábamos mensajes porque eran exámenes. Y para cómo éramos nuevitos, teníamos el corazón en la garganta. Bien, bueno, ya se están terminando las clases, chicos. Así que nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan una linda tarde, ¿sí? Igualmente. Igualmente, profe, gracias por la consulta. Buenas noches, gracias. Chau, chau, chicas. Nos vemos un ratito, chicas. Chau, profe. Chau, chicas, gracias. Chau. Chau, chau.